Hola aventureros, ¿están cansados de no tener dinero para recalar diamantes en el Free Fire? Entonces te recomiendo TECNO SAW, con esta página podrás ganar gratis miles de diamantes, personajes, pases élite y cubos mágicos ¿Qué esperas? Ve en los links de la descripción del video y aprovecha esta gran oportunidad No dejes pasar, podrás ganarte muchas skins de armas Y no solo eso, tu cuenta quedará chetada y tus amigos te dirán cómo lo conseguiste Solo dando click en los links de la descripción del video ¡Vamos a darle! Antes que nada, quiero decirle que ya estamos verificados y que somos oficialmente el Phantom número 1 ¡Hola! ¿Qué tal aventureros? Sean bienvenidos a un nuevo video Y sí chicos, como dice el título, YOLO y Mariana hablaron sobre Nanlila ¿Esto quiere decir que Nanlila es real? Yo creo que sí chicos Y nada, está pegando muy fuerte esta pareja en el mundo de TikTok Y quiero chicos que presten mucha atención porque acá también Mariana, YOLO y los aventureros Dan información sobre lo que se viene en la nueva temporada de YOLO Aventuras Y nada chicos, yo creo que es la rosa de Pandalupe Y nada, yo se lo dejo por ahí y ustedes me dirán ¿Pero qué es eso? Bueno, es una serie que ellos estarán creando Y estarán hablando en este directo Así que chicos, espero que les dejen un buen likeazo por este video Y si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita Y nada, vamos en el momento en que Mariana habla sobre lo que hizo Nando con Lila Y ahora sí, sin más que rodeo, ¡vamos! Eso lo corre para ti A repartir Bien chicos, hoy tuvimos una reunión Muy, 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 muy importante Jueves de spoiler, jueves de spoiler Hoy tuvimos una reunión muy, muy importante De cosas O sea, ya es otro nivel de incredibilidad ¿Qué incredibilidad? Ah, yo no soy, yo soy increíble pero no incrédulo Increíbilidad, ¿cómo se dirán? Increíbilidad No, 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 que es increíble Bueno ¡Rade! Espectacular Espectacularidad Y full de calidad ¿Cómo, cómo diríamos de verdad? Bueno, otro nivel Otro nivel O sea, no podemos creer que esto esté pasando en Yola Aventura No podemos creer que esto esté pasando con nosotros Ya no estuve en esa reunión Pero ya él sabe más o menos de qué trata Estaba grabando Porque el señor Nando estaba grabando muchos TikToks Con una señorita que no voy a decir quién es Pero ustedes saben quién es Ok, acá están hablando obviamente que de Lila De la pareja Nan Lila Y le voy a poner aquí el TikTok Para que vean de por qué estaban diciendo ellos Que Nando no estuvo en esa reunión importante DJ peligro Yo quiero un palatero Que tenga dinero Me lleva de shopping Por el mundo entero Viajes Lujos Joyas Pero Pero Que me deje coja Sino next Toja 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 Y... Bueno, aquí Mariana claramente de vuelta está dando a entender sobre Nanlila, que Nanlila es real No, 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 no NanpoPu Y vamos con otro TikTok que Nando estuvo a punto de darle un beso Y cada vez esta pareja está tocando ahí a fondo Queriendo ganarle a la pareja Yoloreana Pero esto está candela chicos Y lo voy a dejar aquí en cámara lenta para que vean que casi le da un beso Ahora sí quiero que a tope comenten si Nanlila es real Si le gusta esta pareja Si ustedes quieren que se den su primer beso Que por el momento se hace esperar Por el momento el beso de Nando y Lila no llega Hubo un beso hace poco pero fue en el cachete Nosotros los aventureros, las coloridas y los coloridos Estamos esperando ese beso ¿Será pronto? ¿En qué momento llegará? Ahora quiero que dejes un buen likeazo por este video Y por este momento épico que pasó en el directo Y los detox que están muy candela Yoloreana Nosotros los notificates N забore que dejes de pelear Pero ya no es para que se les fuckera Eres tan��세요 Pero también un buen likeazo Estampaly colors Gracias. 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 Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video le haya gustado y que hayas dejado like. Y si quieres un saludo para el próximo video, no olvides comentar muchas veces Hashtag Yoloriana es real. Nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.